Pero son más... Pero son más... No me quiero mí Pero son más... Si vamos a ver en el rey En el momento en el rey En el momento en el rey But we're the one way ¡A los sillones! ¡Cres lamps! ¡Cres lamps! ¡Cres lamps! ¡Cres lamps! ¡Gracias! ¡Gracias!